El 5 de noviembre, Barranca Bermeja tiene una cita con el adulto mayor. Desde la Fundación del Adulto Mayor, Rodrigo Escobar González, invitan a la comunidad barranqueña a apoyar la ayudatón que se realizará en el Parque Camilo Torres a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para mañana tenemos, como ya le habíamos comentado a la comunidad, el gran ayudatón en pro de la Fundación para el Adulto Mayor. El objetivo es recaudar fondos y también que nos colaboren con lo que las personas quieran, materiales para la construcción, todo lo que se requiere en la cocina. También hay personas que nos han preguntado que si pueden donar medicamentos, ropa, lo que quieran donarnos. Este evento se realizará con el fin de recaudar fondos para la reestructuración de toda la Fundación ubicada en la vereda de la Independencia. Es por esto que se requiere de materiales de construcción, utensilios de cocina como platos, vasos, cubiertos y demás. Para reactivar el comedor, ya el comedor en un tiempo estuvo funcionando, pero ahorita se encuentra en muy mal estado, inclusive hay que demoler una parte porque quedó mal. Entonces, hemos hecho pequeñas actividades con ellos. Nos ha tocado hacerlas en la parte de atrás, digamos el patio, por la seguridad de ellos. Entonces, el ayudatón es precisamente para eso, para poder reactivar, arreglar toda la estructura física y poderles ofrecer al adulto mayor mejores condiciones en cuanto a la alimentación por ahora, porque en un futuro pensamos que se convierta en un hogar geriátrico. 321-278-4348 o al 300-712-6259. Si usted desea ayudar a estos abuelos que un día fueron un motor y hoy son un adulto mayor, comuníquese al número 321-278-4378 o al 300-712-6259. Hoy por mí, mañana por ti.